Mis queridos reconectores, el día de hoy celebramos los 60 años de X-Men Como bien saben, nuestros amigos de Hasbro acaban de proporcionarnos nuevas figuras de esta línea de Marvel Legends de los X-Men Anteriormente Hasbro había sacado una buff de Blob Una de las figuras más geniales que existen dentro del universo de las buff de las Marvel Legends Para esta nueva ocasión, con un nuevo molde, con un nuevo empaque, con un nuevo diseño Nuestros amigos nos proporcionan la espectacular figura de acción de Blob Como ustedes saben, pues yo soy un gran apasionado del mundo del coleccionismo de los X-Men Esta figura está basada en el aspecto clásico del personaje Ojo amigos, no quiere decir que la versión antigua sea mala También hay una pequeña confusión ya que fue cuando Hasbro obtuvo ya los moldes Y poder sacar figuras de los X-Men, de Marvel en general Entonces la figura se ve un poquito vieja, pero está bastante bien Recuerden que próximamente si es posible adquirirla, tendrán aquí en este su canal de coleccionismo Para una pequeña comparativa que ustedes puedan ver, pues cuál es una mejor opción para su colección Como bien saben, ya pasó lo mismo con Modo, también con Moyo Y pues han sido figuras bastante buenas y muy bien recibidas Es verdad que, pues anteriormente, pues estas figuras tenían un poquito más como digamos de detalle Estas de aquí se ven un poco más lisas, ahorita que veamos la revisión van a ver a qué me refiero Sin embargo, me gusta un poco más esta nueva temática que tiene Hasbro Ya que a mí me recuerda más a lo que vi en la caricatura Ya saben que yo me estoy basando mucho, pues en eso que yo pude ver cuando estaba niño Moría de ganas amigos de por fin tener esta figura Era una de las piezas caras, incluso a pesar de que ya está esta disponible en el mercado La otra no bajó de precio, al contrario, yo creo que se sigue manteniendo Sigue estando en el top de las VAP Y evidentemente si hay una diferencia bastante abismal en decir una figura ya armada a una VAP Lo mismo le pasó, por ejemplo, al Monster Venom Entonces ambas versiones, aunque puedas decir que es lo mismo Pues sí es diferente porque pues una es una VAP y la otra es una versión pues ya armada Y bueno amigos, dicho y dicho todo esto Tráñanse las palomitas, los refrescos, pónganse cómodos Y acompáñenme a ver si esta figura vale la pena o no ¡Acompáñenme! Frédéric Dux, mejor conocido como The Blob Es un villano ficticio de Marvel Comics Su primera aparición fue en el Uncanny X-Men Vol. 1 Nº 3 en 1964 Él es un personaje generalmente representado como un adversario de los X-Men Un mutante monstruoso y gordo del circo El Blob afirma ser inamovible cuando así lo desea Posee una cantidad extrema de masa corporal flexible Lo que le otorga una fuerza subhumana Poseyendo el comportamiento de un matón Usa principalmente sus poderes para delitos menores Y él es un miembro de la hermandad de mutantes malvados y la fuerza libertad Nacido en Lubbock, Texas Fred J. Dux apareció por primera vez como miembro de un circo Dentro de un espectáculo bajo el nombre de The Blob, La Masa Fue contactado por Javier a través de Cíclope Quien le dice que es un mutante y lo invita a unirse a los X-Men Ya en la mansión, los otros X-Men lo rechazan por su actitud desagradable Javier intenta borrar de su mente los recuerdos desagradables Sin embargo, Blob escapa de la mansión A pesar de que todos los mutantes atacaron Blob recluta a los demás miembros del circo Y ataca en la mansión X Ya que planea obtener la tecnología de los X-Men Para tomar el control del mundo Mientras tanto, Javier trabaja en un dispositivo Para que pueda borrar los recuerdos de muchas personas Los miembros del circo tienen éxito al derrotar a los X-Men Sin embargo, Javier es capaz de borrar la mente de todos Después de que los miembros del circo son detenidos por una pared de hielo Y Blob regresa al circo Comencemos entonces mis queridos recolectores Con la revisión del buen Blob Anteriormente hicimos un video corto haciendo el unboxing Si no lo han visto muy mal hecho Los invito a que pasen al canal y le echen un ojito También recuerden que para su máxima comodidad Encontrarán una lista de reproducción Con todos los videos que tenemos De este increíble mundo de las Marvel Legends De Marvel Select, etcétera, etcétera Así que bien, dicho y hecho todo esto ¿Qué les parece entonces? Y pasamos a ver el esculpido de este muchachón No sin antes, no sin antes Presentarles rápidamente el empaque Porque es una auténtica vestiridad Como pueden ver es una figura bastante, bastante grande Aquí tenemos pues la ilustración de la figura Por la parte de atrás tenemos al personaje Mira aproximadamente los 21 centímetros Está bastante, bastante bien Y a este lateral tenemos una ilustración Muy épica de dicho mutante Ahora sí que sí Pasemos a ver a vlog Observen nada más el nivel de detalle Que tiene este rostro Se ve espectacular Está lleno como de pecas Como de granitos Se ve muy, muy bien La boca muy bien diseñada La lengua Incluso da como asquito Observen por favor toda la parte de La papada, del cuello Las cejas, el cabello Yo creo que está súper bien logrado amigos Miren las orejas Por la parte trasera También tiene un detalle en el cuello Miren el cabello Increíble La impresión digital que tiene este personaje Es bastante, bastante buena De hecho yo creo que este es el rostro Que más me gusta amigos Aquí tienen el cambio de rostro Observen nada más Esta es una expresión completamente seria Con una sonrisita ahí toda malévola Pero yo creo que luce bastante, bastante bien Quiero que me dejen en la caja de comentarios Ustedes cuál les gusta más Es bastante difícil Sin embargo amigos Por el nivel de detalle que tiene en la boca Me gusta mucho esta así como gritando Ya saben que a lo mejor para su colección Ustedes pueden estarlo jugando En el sentido de Ahorita lo pongo con una, con otra Bastante bien Voy a bajar esto un poco amigos Como pueden ver el cuerpo Está muy bien logrado Un molde nuevo Miren aquí está un poquito Observen Se alcanzan a ver como el cuerpo O sea la masa que tiene Deformando la ropa Deformando la ropa Los brazos La musculatura considero que es bastante, bastante buena Como pueden ver Los pernos no son visibles La pancita Aquí tiene un pequeño imperfecto Que está como un poquito pintado de amarillo Miren las manos Las piernas Observen No tiene tanta textura Pero gracias a la forma que tiene De los pliegues Si se siente Lleno de pecas Ya vieron Los zapatitos Bastante bien Con la parte trasera Y como pueden ver Pues igual que en los brazos Pues las piernas No tienen los pernos visibles Una articulación mejorada Y estuve viendo algunos videillos Donde comparaban a Blob Con el otro Blob Con la BA Y realmente los dos tienen Cada uno Sus características amigos En serio Entonces Cualquiera de las dos Que ustedes quieran Tener en su colección Vale completamente la pena También el buen Blob Tiene cambio de manos Es bastante fácil Vale retirarlas Y más ahorita En esta época Que hace demasiado calor Se aguada un poco Entonces esta sección Y miren Las manos abiertas También le quedan Increíbles Ahí está Miren De hecho la imagen Que está aquí atrás Vale Con la boca abierta Y los puños Es como yo lo tengo posado Porque realmente Luce bastante bien Pero miren Ahí está Con sus manitas abiertas Es curioso Esta mano de acá Me hubiera gustado Un poco más Como esta Porque esto es como Si estuviera agarrando algo Sin embargo Pues no viene con nada Esto me parece Que es como las manos Que le ponen a Hulk Entonces Bastante bien Seguramente Incluso Por ejemplo La figura de Hulk De los 80 Viene con un tubo Entonces a lo mejor Incluso le queda Blob Esa figura No la hemos abierto Amigos Ya que viene con un empaque Bastante bonito En tonalidad blanca Y es por eso Que no lo hemos abierto Se me hace extra especial ¿Qué les parece entonces Si pasamos a ver Los puntos de articulación De la figura Vamos a hacer La articulación Amigos Con las manos abiertas Y también con los puños Cerrados Y después La vamos a cambiar La cara Para ver si es que Aumenta o disminuye El rango de movimiento Tenemos una rotación En la cabecita Sería completo Pero debido a la forma Que tiene en el cuello Pues se atora un poco Con esta sección De los hombros Pero ven el rango Es bastante bueno Un giro increíble Mira hacia abajo Bastante bien Hacia arriba Es espectacular Realmente el movimiento Hacia arriba Es superior Lateralmente Y bueno el movimiento Es muy bueno Esto para fotografía Y si así Estaría bastante Bastante jefazo Tenemos una rotación En los brazos Increíble Puede abrir Excelente Bajar también muy bien Lo pega demasiado Este bracito Como que lo rebota un poco Ha de ser por el exceso De pintura Tenemos una rotación También en los codos Un punto de articulación Que simula ser doble Que le permite abrir Y cerrar Excelente Rotación en la muñeca Arriba y abajo El movimiento Es bastante amplio Amigos Nada más que Hay que hacerlo así Un poquito Para que no se Safe Como pueden ver Observen Entonces puede agarrar Muy muy bien Tenemos esta articulación Que a mi me encanta Que nos permite El giro total Una pequeña rotación Se podría más amigos Pero debido a la forma Del cuerpo Pues no la tiene Me hubiera encantado También que Aquí a la mitad Hubieran puesto Otra articulación Para poderlo girar Sin embargo No es así Entonces hay que Conformarnos Puede dar patadas Hasta aquí Bastante bien Hacia atrás También el movimiento Es bastante bueno Rotación En la pierna Un punto de articulación Que le permite Flexionar la rodilla El igual que los codos Nada más que En el caso De los coditos Pues el rango De movimiento Es superior Y aquí Pues se ve limitado Debido a lo gordito Que tiene La bota No tiene movimiento Alguno Y tenemos esta articulación Que nos permite Giro total Arriba Y abajo ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado Con eso Porque está un poco Atorado De hecho miren Ahí se alcanza A apreciar un poquito Más como una tonalidad Más oscura Es el exceso de pintura Y en el caso de este Pues está un poco Más pegado Entonces aguas Para no romperlo Y bueno Si nosotros cambiamos La cabecita Que para cambiarla Es bastante Bastante simple Muy muy rápido Pues el rango De movimiento Como pueden ver Aumentó En cuestión De hacia abajo Y si nosotros Cambiamos Una de las manitas Pues el movimiento Se ve un poco Más limitado Pareciera Si ya vieron Como que pasa Un poco más de trabajo Entonces para que lo tengan En consideración Y permita la rotación Completa ¿Qué les parece? Si pasamos a ver Cómo se vería Su figura En la colección Es un poco más de trabajo Y cuando yo Y cuando yo Y cuando yo Ni como ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado el video, si no olviden dejar este pedazo de me gusta, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video que yo suba, pedirles de favor que compartan el video para que lleguemos a más recolectores, y bien, un saludo, un abrazo y nos vemos, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!